Clases de amigos en el juego El iracundo Uno ¿Uno qué? ¿Uno qué? El problemático Uno ¡Ja! ¡Otra vez! ¡Usted siempre gana! ¡Está haciendo trampa! ¡Qué pereza! ¡Nunca falta el tramposo! ¡Ah, María! El tramposo El creído Si ven, nos gané Ustedes han ido me a mí en la talla, mijo Tipos de amigos Muchachos, vamos para la piscina ¡No! ¡Eso por allá no! ¡Qué pereza! ¡Terminamos ahogados! El chismoso ¡El pedo! ¡Oh! 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 ¿Cómo? Cuando coman culebra, quítenle la cabeza ¡Ugh! ¡Ugh! El de la chila poderosa Papito, échese el limoncito El mentiroso Quizás no me llegue a ver el sábado Ya no sacarme los pelos No, es que mi tatara, tatara, tatara Abuelo de mi abuelo Mi hija se me calló Y le tuvieron que hacer la cirugía Y el corazón abierto El maldadoso Como vieron, hay muchas clases de amigos Unos que son unas joyitas Otros inigualables Otros insoportables Pero amigos son amigos Pero ¿qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!